No me puedo tomar más, joder, eso nos complica No, mmm Voy a perder esta partida, en plan Es imposible que la hagan, madre de Dios, ¿qué está pasando, tío? Porque sigo ¿Pero qué, chavales? ¿Veis eso normal? Vaya, vaya Con que ha salido el Capitán América justamente Esta noche, estoy flipando, ¿eh? Porque están haciendo muchas colaboraciones, pero antes de darle a comprar Dejadme asegurarme de que el código, ahí está M-A-G-I-K, así Mira, lo voy a hacer sin cortes esto para que veáis que Al comprar cualquier cosa con mi código Me crece el pito, ya no solo eso, sino que además Tira por ahí, nala Está aquí mi perra, tira por ahí Voy a ganar la partida sí o sí, o sea, no hay duda ¿Vale? Así que la voy a equipar Aquí está, el escudo también lo equipamos ¿Y esto que es un pico? No jodas, espérate, a ver un segundo Igual este me lo quito, ¿eh? Sí, detrás me gustaría no llevar nada De momento, vale, vamos a darle Vale, solitario, ¿qué es esto? ¿Torneo con qué? ¿Torneo de prueba? Uh, 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 vale, venga Vamos a dar una partida normal, solitario Y para que veáis que vamos a ganar sí o sí De hecho, ¿qué cojones? Vamos a ir al Al modo este de tryhard y luego ganamos una partida en solitario Vamos a hacerlo en ese orden porque Al fin y al cabo, ganar una partida en solitario Si jugamos, pues, pasivo, pues ya sabemos que sí Que muy bien Pero yo lo que quiero demostrar aquí es que Ahora mismo tenemos como un aura Alrededor nuestro, debido a que De alguna manera el código me protege Es una gilipollez, ya lo sé, ¿eh? Y ya sabéis que yo siempre hablo de broma El 90% de las veces Pero de verdad os digo que siempre que hago una compra Oso mi código porque es que no hay otra O sea, yo me uso el mío porque, bueno, lo uso Y porque, coño, tengo que darle marketing Pero la cosa está en que De alguna manera, una vez lo uso Y compro una cosa, siempre Me la saco con ese ítem Luego, claro, lógicamente Si sigo jugando con ese mismo tal Pues acaba complicándose alguna partida Pues por lógica, ¿no? Pero la primera partida siempre es como que Que vengan Es que que vengan Y lo típico que tú te notas Que estás jugando mal Pero aún así no te matan Pues eso Eh, no me puedo ni mover, tú ¿Qué es esto? Aparezco aquí en el medio Uy, esas skins ya Si es que este modo ya te digo, ¿eh? Y más si ahora mismo va a haber Un evento de prueba Se va a meter aquí todo Dios a A calentar Pero bueno, da igual Los que van a salir calentados son ellos O sea, al fin y al cabo Si se meten para calentar Calentados van a salir Soy gilipollas Bueno, chavales Aprovecho para deciros que Muchas gracias de verdad A todos los que usáis mi código Es una locura Os lo agradezco de todo corazón Y decidme, decidme en los comentarios A ver si también cuando compráis algo Os va todo mejor las partidas Al principio Al menos la primera, perdón Porque No me pongas esto, tío Que me quitan Me tiran el vídeo, bro Al menos el El tema de De la primera partida Yo no sé Igual es el hecho de que tienes un ítem nuevo Y vas como motivado Mira como me siguen todos a ver el Capitán América ¿Qué pasa, chavales? Soy el putísimo Capitán América, tío Un problema No un problema Soy con mi escudo así Es que es verdad Con este escudo en realidad Les tendría que meter un guantazo Y matarles, ¿eh? Este escudo tendría que quitar como 100 Rise up above No, 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 no No, 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 no El primer día que salió ese Ese baile Hice un vídeo todo el rato Matando a alguien Y usando el baile ¿Os acordáis? Bueno, pues Ese vídeo Provocó que casi cogieran mi canal Y hicieran Básicamente Resumiendo Yo pensaba que ni siquiera Saltaría el copia Porque digo, joder Si lo han sacado en el juego Pues tendrán en cuenta Que los creadores no tengan copia Los cojones Tú un poco más Y me cierran el canal, tú Así que por favor Este tío Está obsesionado conmigo, ¿eh? Tú cómo me sigue, bro Que me dejes, bro Te voy a dar Te voy a dar en la partida, ¿eh? Te voy a calentar, ¿eh? No, no, no O sea Al final Al final eso no Mira eso ahí jugando con el tomate Tú, madre mía Esto es un show, ¿eh? O sea, aquí te encuentras de todo A ver qué modalidad es la primera ronda Porque como sabéis Estos son cinco rondas La primera Vale La primera va a ser Zone Wars Puede ser que sea Zone Wars O sea, son dos de Boxfight Y tres de Zone Wars Con lo cual aquí gana el que El que es mejor en general No el que es mejor en solo una modalidad Así que Vamos a ver si conseguimos El problema es que Es lo que te digo, mira Ya se empiezan a cerrar con metal Digamos que al principio Es complicado ir a saco O no es viable Más que nada Vale No, me podría haber enchufado con eso Mira, mira quién es Mira quién es Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dímelo Cuéntamelo Voy a hacer así Voy a coger esto Llevo el lanzacohetes O sea, que lo voy a mantener de momento Amigo Pobrecito, tío Vale Que primera partida, ¿eh? Os he dicho que Que como he usado mi código Tengo una hora En mí Es que como veis No sé ni editar En plan, es la primera partida que hago No sé ni dónde voy Pero aún así Aún así, ¿veis? Es como que fluye Uh, se ha metido por arriba Vale, pensaba que se había quedado en cajón Me voy a bajar Mira, mira, mira este Mira este Es que, bro, estoy diciendo, bro Os lo prometo que fluye, tío La primera partida no tiene sentido No estoy diciendo que vaya a ganar todas, ¿eh? Sencillamente Voy a ganar El resultado Ah, 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 ah ¿What? ¿Dónde estás? Vale Me han dado la kill Madre mía, no entiendo cómo estoy vivo, ¿eh? Es que me han reventado Pero me han reventado con Con un fusil de asalto, bro Es lo que no entiendo De todo esto es lo que menos sentido tiene Es eso El hecho de que haya sido Ah, no te tires para abajo, cabrón Vale, sigue sin azul, cabrón, ¿eh? Vale, me quedo aquí No me puedo tomar más Uy, eso nos complica, ¿eh? No Voy a perder esta partida, ¿eh? En plan Es imposible que la hagan Madre de Dios, ¿qué está pasando, tío? Porque sigo ¿Pero qué, chavales? ¿Veis eso normal? ¡Oh! No me tires a mí, cabrón Pero, tío Aquí me ven la skin del Capitán América Y me hacen target, ¿eh? Me ha tirado a mí el desgraciado Mira, ahí está ahí abajo Chilling el tío Bueno, el de abajo no sé Pero el de arriba va a caer Vale, torta por aquí Viene el otro Me encierra al otro Si es que ¡Uh! ¡Uh! Este es el imán, chavales O sea, no hay otra Estoy alocionando Pues lo breguito Que es que esto no tiene sentido, tío Cualquier partida normal Estaría más muerto Y ahora mismo No sé por qué he hecho eso Pero a lo mejor tiro a alguien Si lo tiro bien Y si no también, tío No sé por qué he hecho eso Me estoy columpiando ¿Qué hago, tío? ¿A qué estoy jugando, tío? Ven aquí, bitch Ven aquí que te voy Joder, vaya pingui, ¿no? Venga Sí, sí ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho, tío! ¡Código Magic, tío! Si es que os lo estoy diciendo, tío ¡What the fuck! O sea, no tiene coherencia Que yo haya ganado eso En plan, estaba jugando como el culo O sea, vosotros sabéis Cómo juego yo de normal No estoy diciendo que juego muy bien, ¿eh? O sea, me refiero al nivel Al que suelo jugar Cómo suelo hacer las cosas Y ahí no lo estaba haciendo, bro Ahí estaba, pues bueno Pues dejándome llevar En plan, estaba fluyendo O sea, es decir Que cualquier jugador con Yo qué sé Con unas pass Me podría haber reventado el culo En cualquier momento Y no ha pasado, tío No ha pasado Porque es la primera compra que hago La primera partida con la compra Entonces, a partir de ahí Ya me he situado con una ventaja, bro Que lo más probable Es que gane A partir de ahora que gane Esta Las cinco rondas Debido a la ventaja que ya llevo Solo por eso No sé, tío Es una paranoia mía, pero Uy, este Pobre tío O sea, ha reaccionado tarde, bro Pero me ha costado un huevo Matarle, ¿no? Joder, no entiendo nada Vale Tengo una lanzadera Pero la voy a usar, tío Fuck it Es que mira dónde está Dónde está la gente Dónde está el círculo Y dónde hemos reaparecido nosotros ¿Hola? Yo no sabía que esto era heavy, tío Mira estos Una torta por aquí ¿Qué quieres? ¿Otra? ¿Qué te la doy, tío? ¿Quién es otra? Va, no, escupo el cabrón Mira aquí Joder, tío Me da radio Mira esto, tío Te empujan sus construcciones Porque van a muy buena conexión, tío Es en plan, tío Te he encontrado, tío Mira, te empujan El tío no sabe dónde estoy yo, ¿eh? Solo que va construyendo Y no le puedo matar Déjame en paz, tío Me deje No Y me meto un 200 aquí ¿Te imaginas? Madre mía Qué pesados, ¿no? Vale Necesito meterle más de 12 de vida, tío Lo voy a recargar, me da igual Es que Vale, te encerré Mira aquí A ver Joder, qué pesado de lejos, tío Yo todo el rato he disparado de lejos En plan, no hace nada más, tío Madre mía, voy a por ti Voy a por ti, bro Voy a por ti, tío Me he cansado Es que What the fuck is this shit? Vale, nada igual, tío 50 puntos Le llevo el doble al segundo, tío Que vengan, tío Que vuelvan Es que juegan muy pussy, tío En plan Juegan como si, no sé, tío Como si fuera la vida en esta partida, tío Me complace amarte Disfruto acariciarte Na, 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 na Bueno, venga, vale Hostia, ¿40 puntos ha ganado este? Bueno, ¿dónde va, tío? ¿Dónde va? Vamos a tener que hacerle así en la cara, tío El Shihoska este ¿Dónde vas, bro? Ah, no, este Este es el que ha ganado Pero no es el que ha ganado segundo, ¿no? No sé, tío Me he matado de una forma muy estúpida, tío Porque he ido a lo loco Pero bueno Al fin y al cabo Soy Capitán América, ¿no? Vamos a sacar un poco el poder de Hostia Esto no me gusta, tío Boxfire no me gusta No me gusta, tío Porque es que No sé, tío Es como que Como te encuentras Como te encuentras al cubo Mueres En plan, da igual Vamos a hacer así A ver, ¿quién me está disparando, tío? Mira esto, mira esto Ah, esto es mío No sé ni qué me está dando, bro Mira, mira, mira Mira, mira Como dispara aquí abajo Sin saber ni dónde estoy, tú De locos Vale Me voy a quedar aquí, tranquilito Me han chufado, ¿eh? Me han chufado ese ¿Le da tiempo a tomarme esto? Sí Joder, no me lo esperaba ese tío ahí, bro Pero para nada, además, ¿eh? Tomo esto, tranquilito Oh, ese sí que no es mío ¿Qué? 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 No, tío Eso ha sido mi mala suerte Pero ahora viene el tío a tope Fuck No, me... Cógeme el pez al menos, tío Cógeme el pez al menos, tío Vale O sea, iba yo a venir ahí Y a llevarme dos kills de gratis, bro Y al final no me he llevado ninguno Estoy construyendo donde Donde no quiero construir Vale Aquí, aquí Estamos bien, estamos bien Tomo otro pez Uy, macho Qué mal estoy jugando Lo estoy diciendo Como gane esto Voy primero con 61 puntos Es que están Como cada uno en un extremo Y no me puedo permitir Ir a por uno Porque vendrá el otro Y así consecutivamente Vamos Buah, este estaba volando Eso el cagano antes, ¿eh? Tengo que irme para atrás Opa Vale Es que ese cabrón es bueno El de rosa, ¿eh? El de rosa sabe lo que hace Tengo un pez solo Vale, vale, vale A ver, a ver cómo hago esto No, tío No vengáis todos a mí ahora Vale Increíble, ¿eh? Cómo se ponen todos a cuerdas Para venir a por mí, tú Vale, tranquilos, tranquilos Vale, voy a entrar por aquí Mirad esto No sé Está jugando justamente Vale, 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 vale Vamos a ganar, tío El puchísimo código Que sí, nala Que sí Está hasta mi perra aquí pensando Tío, código magic Tío, es que al fin de la cápsula Hay uno, ¿verdad? Vale Ok, ok, ok Nos situamos ya con una ventaja Buena según Este de aquí Creo que este es el pussy, tío Que se queda lejos disparando Y se lleva easy kills Y por eso somos tantos puntos En la otra Uy, este Este ha contado hasta el final O sea que muy malo Tampoco creo que sea Pero le puedo entrar a saco No te puedo reemplazar Vamos Ahora sí que te reemplazo aquí Amigo ¿Por qué no te puedo reemplazar Ninguna vez, tío? ¿De dónde eres, tío? ¿De Francia? Vale O sea, no sé, tío Está el tío haciendo cosas absurdas En plan abriéndome ahí Y tal Y ahora sí no le podía matar Vale, no me metas Un 200 Me merecía llevarme hasta aquí Le he dejado nada, tío Es que ha saltado justo En el momento oportuno, tío Fuck Bueno 83 puntos, eh Vamos Vamos en camino, tío Vamos en camino Vale, venga Ya está 77, tío Y que no Que no me vas a alcanzar, bro Que me da igual lo que hagas, tío Me da igual No me vas a alcanzar O sea Puedes hacer lo que quieras, tío Es que da igual Y mira que estoy jugando mal, eh Pero es que no me vas a ganar Es imposible, tío Mira Esta ronda mirad Cómo la dominamos Madre mía Y en cielo me dan esto, tú Bueno, mira quién hay Mira quién hay aquí Venga, venga On the one No Vaya pussy, tú Venga, venga Venga, venga Venga Pero qué te pasa, tío Qué problema tienes, bro Venga Bueno, no sé, tío O sea No entiendo nada, tío Ese tío juega Pues para quedarse en un cubo, tío Mira el que me ha matado antes, tío Ya vuelve a venir a por pelea, tío ¿A qué juegas tú? Que nos van a tirar todo Porque estamos subiendo hasta el infinito Es lo que tiene, al fin y al cabo, ¿no? Mira este Hola, amigo Mira tu kill, ¿vale? Por aquí Vale Vamos a pillar un poco de match Que creo que hemos gastado Hemos gastado bastante Vamos a pillar hasta que no venta Que tiene mejor pinta Mira este Mira este Ábreme Ábreme No me abre nadie Y soy el único que juega lo loco En plan, todo el mundo juega así De quedarse quietos en un sitio sin abrir No sé Me da esa sensación, bro Me da esa sensación a veces De que soy el único, tío Es extraño Madre mía ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Esto no lo pueden tirar, de verdad Que se va a tirar el otro encima mío Verás la broma, bro Mira ese Queda en un cubo No hacen nada más Debe tirar Como me llamo a Gerardo Uy, qué suerte Destino de ni para allá, bro Uy, tú Mira que nadie aquí ¿Y este qué? Uy, ni le veo, tú ¿Pero por qué juegan así? Ahora es fuera de coñas, tío Hostia, tío Ahora no tengo peces O sea, qué ¿Qué me pongo? No Vale ¿Tienes algo de vida? No, ¿no? ¿Qué vas a tener de vida tú, tío? Madre mía Hostia, cae tú Tú aquí No sé qué está pasando No, no Es que me hacen un tarito Os lo prometo, eh Esta skin, bro Es como que todo el mundo Le quiere meter el pito a esta skin, bro Si no, no lo entiendo Como tenga que volver a subir Verás la broma, bro Hostia, tengo que volver a subir Pero bueno ¿Subir o jugar al Tetris, bro? ¿Dónde está? Madre mía Vale Aguantamos ¿Cuántas balas tienes de su fusil, amigo? No Casi me la llevo Fuck Estamos jodidos Tienes 10 peces, ¿no? Venga, dilo ¿De qué tienes 10 peces? Dilo Dios mío Qué rabia de gente, amigo Son muy ratas Pero he ganado Mira, viste He ganado He ganado igual, tío ¿A qué juegas, tío? ¿A qué cojones juegas, Alex? ¿A qué juegas, tío? Bueno Yo Lo he dicho, eh Lo he dicho Es que este es el mejor ejemplo Podría haber ganado todas las partidas No, todas las rondas Pero no, no, no Aun jugando como el culo Aun teniendo a las más ratas del planeta en la partida Se gana, tío Se gana por el código mágico Hostia Si es que os lo estoy diciendo, bro O sea, gente que le da igual pelear Que se prefiere morir en zona O jugar al 50% sin pelear Y luego les ganas la partida así Muriéndote, tío Aún muriéndote es increíble, bro Bueno, venga Vamos a darle otro Bueno, Capitán América Allá vamos a ganar la segunda ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Es que no quiero copyright, bro Y me lo meten hasta en la sopa, eh Quiero Quiero ganar esta partida Para Para poder proclamarme En rey de los mares ¿No? ¿No era así? ¿Aquaman? Capitán América No le va a dar tiempo a este Tío, espabeo un poco, bro Esto está muy mal, bro No puedes empezar la partida así de flojo, tío Y ahora van a disparar una bala, tío Así no puedes empezar una partida, bro O sea Si empiezas la partida Tiene que ser a tope, tío No puedes estar empanado, tío ¿Esto qué es, bro? ¿Qué broma es esta? Mira eso Con dispara de lejos A ver, lo mejor En estas situaciones yo creo ¡Oh! Pero si eso es el de la otra partida Mira esto, mira esto Venga A ver Ahora vuelves a disparar de lejos, bro Y dame las PAS que me gusta más ¿Vale? Y de la P90 en la otra lado Perfecta Recargamos Ah, ¿no la han usado? Si pensaba que estaban spameando con la La P90, ¿no? Un fusil de cazador Tampoco está nada mal, eh Cuidado Uy, que te lo llevas Uy, que te lo llevas Madre mía Me encanta la capacidad Que tiene la peña De escaparse En estas situaciones, eh Amigo No tiene escapa todavía de esta, eh Igual sí, eh Madre mía, tío ¿Quién es ese, tío? Madre mía, tú Pero has pillado, ya has pillado Se lo hemos explicado en italiano Ok, pillamos esto Ya viene otro, eh Tiene un don, bro Mira, mira cómo viene Qué curioso que antes no Antes no estabas, eh Antes no estabas, tú Apareces de golpe, tú Como las hienas Vale, hacemos así Ahora ya hemos usado esto suficiente Vale Y vamos a jugar como unos pussies Como están jugando ellos Tenemos cinco peces Que vengan, tío Mira cómo se coloca esa zona ya Para disparar tranquilito Muy bien, tío Te parecerá bonito Te parecerá bonito, tío Tranquilito en la playa Capitán América en la playa Bailando Joder Un poco pasado igual si estoy ¿Qué disparas, tú? Eh, las balas Ya han quitado lo del aim assist, bro Un día han tardado Joder, me van a tardar un poco más, eh ¿Están nos disparando? O solo queda uno Dime que solo queda uno Porque si no me rayo, eh Como queda alguien a mi derecha Me perturbo Vale, hay que venir para aquí De todas maneras Quedamos dos, bro ¿Cómo lo sé cuántos quedan? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero estos quiénes son? Bueno, igual lo del aim assist Lo han hecho un poco raro Lo han cerrado, ¿no? Sí Sí No, Magic No mueras por este vagabundo Por favor Vale, recargamos rápido Quedaban O sea, quedaban Un equipo Estaba ahí haciendo Yo que sé Breakdance, tío Un headshot No le puedo dar, ¿de verdad? O sea, ¿me estás diciendo Que estoy apuntándole mal? O sea, no me lo creo, eh Estoy pensando en qué hacer, bro Porque es que El cabrón va a mantener High ground También te digo Que si no me ha dado una bala Aún Es que el tío muy bueno No es, eh No me ha disparado el arma, bro Vale ¿150 desde ahí? ¿De qué, tío? No me ha disparado el arma, bro Es una de esas situaciones Que dices No, por favor Y de repente Cuando pensaba que no había nadie He echado esa en plan Que quedábamos yo y uno Aparecen dos tíos Una banana y otro Que no sabe ni cómo se apellida Corriendo hacia mí, bro Como si fuera esto Madre mía Tú, la guerra de Normandía, bro ¿Qué cojones, tío? Dios santo Estoy flipando, eh Estoy flipando en colores Satura Uy Eso por ser yo A ver, pensaba que ya el tío Me había colocado Según solución ¿Dónde estoy haciendo edits? Cosa Cosa que me dice Que el tío sabe jugar, tío Right foot up La verdad es que pego bastante Otra vez te tengo aquí, tío Pobrecito este Le estoy amargando Estará De Capitán América Hasta los huevos Yo no sé si le gustaba A ese superhéroe Pero A partir de ahora Os digo yo Que ya no le gusta, eh Me voy a quedar aquí, tío Eso es una estrategia Poco convencional Pero que aprendí en Vietnam Y se trata de quedarte quieto Como si estuvieras muerto Eres inofensivo, tío Entonces nadie se espera Que estés aquí Y de repente Uy, ¿cómo puedo llevar ya Cuatro peces, tío? De repente lo que tienes que hacer Es esto, fijaros, eh A ver si se va el tío de abajo No me sirve la estrategia, tío Hostia, espérate Que para salir de aquí Hay que hacer un salto Del gato, tío Bueno, puedes no estar mal Al fin y al cabo también Tienes muchos Hostia, pero si tengo Ladrillos ¿Por qué tengo ladrillos Y nadie está usando? Bah, qué cabrón Has tenido suerte Que lo sepas Sí, hombre ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Me da a través de eso? ¿De qué? ¿What? Han cambiado de la imagen Este Ese tío ayer Le habría Estaría muerto Literalmente Este también tiene ladrillo, bro ¡Mira esto! Que le da las balas cuando quiere Madre, un día, chavales Solo un día Solo un día, tío Bueno, tengo Tres peces Así que es una cantidad Más o menos aceptable A ese le he matado Porque estaba quieto Se llegan a mover ¿Y este qué? ¡No! ¿Pero qué hacer aquí? ¿Qué son las dos ratas Que van juntas, bro? Estos son difíciles de matar En este modo Uno muerto Dos muertos Tres muertos Cuatro muertos Código Magic ¿En la tienda era? ¿Cómo era, chicos? ¿Código? ¿Qué era? ¿Magic? Era Magic, ¿verdad? Sí Sí que lo sé yo Sí que quedó un plátano Quedó un plátano Venga, van a notar Uh, no le he dado Vale, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Esto se hace así Así Y así Y así ¡Vamba! 200 Let's go Right foot up Left foot slide Basically I'm saying Get away with body slide Game Ok, perdón Lo siento, me motiva un poquito Ay, la vida con el código Magic Es más, es más bonita Es más sencilla Al fin y al cabo Es todo más Es más, es más colorido Más saturado No tenéis unos colores más buenos Más vivos No sé, soy gilipollas Dejadme Pero vamos a ganar esto Con diferencia absoluta, ¿eh? Con una diferencia absoluta ¿Cuántos puntos llevamos, bro? A ver 10 jugadores Ahora abandonan el modo espectador Ah, vale Porque ha empezado la ronda Pensaba que se habían ido todos, ¿sabes? Que lo entendería en parte, ¿eh? Porque mirad a este pavo O sea El Chris Evans está que no para, ¿eh? Ahora mismo Está repartiendo a derecha e izquierda Venga, chavales What's up Bueno, espérate Ahora me estoy viendo arriba Y ahora esta es la que pierdo Mirad ese pavo No No me hagas esto ¿Dónde está la gente, bro? No quiere nadie ¿Dónde viene la zona? No puedo ver el mapa en este modo De verdad Me da una rabia a eso Oye, yo quiero luchar, bro Me han separado de todos, ¿eh? Me han dicho todo este Se ha parado Que si no Se acaba la ronda Muy bro Es normal, soy No, mira esto No ha aparecido con nadie, ¿eh? Vamos a visitarle una balada ¿Dónde va este? Amigo, que voy a por ti, ¿eh? Que yo te haya hecho esto No entiendo por qué No soy capaz de matarle Me da igual Si te reemplazo a una vez Puedo hacerlo dos ¡Pumba! ¿Vale? A ver, quiero un cubo mío Por favor, gracias Es que mirad que mierda Armas llevo, ¿sabes? O sea, me podrían haber matado Perfectamente Dame, dame todo lo que tienes A ver, por aquí ¿Vale? ¿No tenías escopeta o qué, tío? Vete a saber dónde He ido a parar la escopeta, tío Vale, recargamos todo, tío He dado todo por una kill, bro Y podría haber muerto Pero esta no la quiero, ¿no? Esta sí Esta sí Ni por qué la quiero llevar, en realidad Supongo que por moda ¿Vale? Un poquito explicado ¿Vale? Ahora te tendrás que gelear Estarás subiendo niveles Y yo te tiro todo ¿Has visto? ¿Has visto cómo va esto o no? Ya lo has entendido, ¿no? Vale, así me gusta Me gusta esto Madre mía, tú presiva full oro, tío ¿What? Vale, esto aquí A ver, cerca, ¿verdad? ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado con el emasista? ¿Ha vuelto? Se va, se va por... Oye La broma, tío ¿Cómo me ha bajado tanto Con una lanzadera? Luego la uso yo, bro Madre mía Qué diferencia, ¿eh? Ah, vale Que se ha tirado al rey Mira, eso es una doble kill, sí Déjame, déjame ¡No me mata! ¡No lo ha matado! ¿Pero cómo sigue vivo? ¡Dame la vida! ¡Cobrón! Bro, le he quitado 200.000 A ese tío de vida Y aún así no lo mataba No No me ha quitado bien, bro Pero que... Pero, pero, pero ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? Yo no entiendo nada Con esto... ¿Ves lo que os digo, tío? De que hay situaciones absurdas En las que tendrías que morir, bro Y no mueres, tío Y la única explicación que le encuentro Es el puto código, tío Si no Que alguien venga y me diga Lo contrario Venga, tío Si es que tengo un aura, tío Ahora mismo no me puedes matar, bro Aunque tú quieras Aunque tú digas Vale, le voy a matar Si asomas un poquito A lo mejor la partida es más intensa, tío ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Joder, bro! Otro de estos de que se quedan... ¿Qué? ¡Qué pussy eres! Dios mío Te voy a ganar por vida Me estás obligando ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, tío! Me cago en todo Me estás obligando a ganarte por vida, tío Y yo no quiero porque es muy guarro Pero lo voy a tener que hacer Me has obligado, tío Yo lo siento de corazón De verdad que lo siento, ¿eh? Pero es que me has olvidado Me has obligado, me has obligado, tío ¡Quieta, quieta! Que no me lo dejas tomar ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Que no tengas más peces No tienes más ¡Venga, mira! Me lo tomo ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rata soy! Es que me ha obligado, tío O sea Yo le he dejado margen Para que me piqueara y demás Y la ratona de cola larga Se quedaba arriba sin piquearme, tío Eso se iba a hacer una rata Y se iba a morir como una rata Es lo que ha hecho Lo siento, pero lo tenía que decir No, porque si me hubiese piqueado Lo que tú quieras Pues yo lo habría jugado con recibo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Mira ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué duro, tío! ¡Uy, qué duro, tío! ¡Ustia! Cáptate esto que no tengo ordenado Va a venir a por mí, ¿eh? Este tío se tira, ¿eh? Este tío se tira ahora ¿Es este? No, no es este ¿Qué cuento a este no quiero, bro? Me gusta el otro, bro Que me quiera asesinar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estoy en la partida, tío? Bueno, lo dejo aquí, tío Lo dejo aquí porque ya habíamos ganado Con diferencia de 100 puntos O sea que Lo dejo ahí porque tampoco quiero El vídeo salar que muchísimo Me han explicado hoy La torta final ha sido Una explicación matemática, ¿eh? También me lo merezco Un poco de carne Pero bueno, chavales Dicho esto Ahora sí que sí Código Magic Si queréis ganar todas las rondas De esta modalidad Que es una modalidad Y trae hat ratones Y aún así No sé, tío Esto es otro rollo Ahora sí que sí Me despido Fuera de coña Si queréis usarlo Lo sabéis Si no, no pasa nada Absolutamente nada Pero el tema de comprarse una skin Y que funcione bien A mí siempre me pasa Por el tema de que la skin es nueva No sé Yo creo que es que te motivas más Por el hecho de que llevas la skin nueva Y demás, no sé Bueno, me despido Nos vemos mañana con más Y mejor Let's go